¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vamos al reboque! ¡Vale, dale! ¡Vale... ¡Vale! ¡No hay nada! ¡No se va a... ¡Y, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cáguenos! ¡Enfuego! ¡Cáguenos! ¡Que se tule, no tenga mucho toque! ¡Moté! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dale, dale! ¡Boludo! ¡Suscríbete! ¡Vale! 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 ¿Se va, Aníga, se va? ¡Vale, Mateo! ¡Vale! ¡Vale, Mateo! ¡Vale! 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 ¡Ajua,� pinned! ¡Ajua, ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Nada las barras! ¡Bien! 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 ¡Seguinos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Termine! ¿Qué pasa? ¡Mate, Mate! ¡Vate! ¡Gracias! 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 ¡Ahí va! ¡Fenith! 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 ¡Buenas! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Zerrá atrás, Nacho! ¡Zerrá atrás! ¡Dale! ¿Qué pasa, Nacho? ¡Ad得ás! ¡Para dos! ¡ Amaña! ¡Exuén! ¡Sigures! ¡Gracias! 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 ¡Venga, lee, выше! Aictinga con la derecha Fuerda que River Harding ¡Calete! ¡Gracias, regale! Dejame! ¡Gachos! ¡Vale, dale! ¡Vale a seguir! ¡Ey! 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 ¡Dipensa! ¡Ey! ¡Vele, dale, dale! ¡Vai, dale, dale! ¡Ven de R.O.A! ¡Ven de R.O.A! ¡Ven de R.O.A! Vale! Mateo ¡Ven a vos! ¿Ven? ¡Vale! La poma de la pala ¡Viva! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Vamos! ¡Vamos a meter la salida! ¡Vamos, virgo! ¡Vamos! ¡Vamos, virgo! ¡Vamos! ¡Vamos, virgo! ¡Alero de texto! ¡Vamos! ¡Vamos, virgo! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, 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 fue!